7 parques y 31 galerías serán sede de los eventos culturales, gastronómicos y artísticos que ofrecerán este 2 de diciembre como parte de la Noche Blanca. Los parques de Mejorada, San Juan, Santa Lucía, Santa Ana, Santiago, la Plaza Grande y el remate de Paseo de Montejo, albergarán espectáculos musicales, teatrales y de diseño, además de ofrecer una amplia variedad de comidas. En el parque de Mejorada tenemos a las 7 de la noche María San Felipe en acústico, compositora e intérprete yucateca, es a las 8 de la noche, perdón. A las 20 horas también en el mismo parque tendremos la comida urbana con los food trucks, que ya es la novena ocasión que nos acompañan. A las 21.30 horas estará la obra Salma, la descuartizadora, con el grupo de teatro regional Magia Escénica, bajo la dirección de Raúl Niño. Y a las 23 horas tendremos a Don Cachmedina, que aquí se encuentra con nosotros, presentando un evento junto con Wendy Argaez, Osmar Pérez y La Guagua en concierto. La funcionaria explicó que el tema que se promoverá este año en cada evento artístico y cultural será La Paz. Queríamos resaltar que esta ocasión tuvimos, queríamos hacer un mensaje de paz, uno por las épocas, porque además vivimos en una era, en este momento, a nivel internacional, donde escuchamos muchas cosas de violencia en nuestro propio país. Entonces, bueno, Mérida es una de las ciudades, es la ciudad más segura de todo México y queremos que la gente también refleje lo que nosotros somos, que mostremos esa esencia y esa esencia que se transmite a través de la cultura de la paz. Cultura que también fomentamos a través de nuestra música, de nuestros pensamientos, de nuestras canciones. Los invitamos a muchos de los artistas que participan, a los artistas plásticos, a los trovadores, a que canten y que todos pudieran dar un mensaje de paz en alguna de sus presentaciones. En la Plaza Grande, los eventos centrales serán encabezados por Francisco Céspedes y Mario Bautista, cuyos conciertos darán inicio a las 20 a 30 horas. Con imágenes de Francisco Baez, Alinean Hernández, Notivision.